Alrededor de 300 actividades musicales, culturales, entre otras, se darán por los 201 años de independencia de Cuenca. El Plato Fuerte es Cuenca, su gente, una ciudad que está lista para esperales, centro agrícola, las ferias del ciudad, vamos a tener la presentación en teatros con diferentes propuestas, para todos los gustos. Ferias y conciertos también estarán en esta agenda. Un 90% de artistas que se presentarán en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar serán de Cuenca. Vamos a realizar las presentaciones artísticas en el estadio, justamente precautelando la seguridad de todos quienes nos visitan y quienes estamos aquí. Para quienes no les gusta de pronto la música o los conciertos, tenemos actividades, por ejemplo, como caminatas a la ciudad de Cuenca, rutas patrimoniales. Nos encontramos en la avenida Huayna Capac. Justamente aquí, hace tres años, se localizaba el primer escenario del tradicional huayna capazo. Sin embargo, este año no se desarrollará debido a las medidas de bioseguridad por la pandemia. Todos sabemos que el COE no lo permite, así que no vamos a poder hacer esa actividad. La agenda de actividades se presentará la próxima semana, la cual se extenderá hasta el 10 de diciembre. Iniciamos el 23 con la apertura, el pregón, incluso con el embanderamiento de la ciudad en esta zona de aquí del Vado. Y nos vamos hasta el 10 de diciembre, así que tenemos varias actividades. Para quienes no nos pueden visitar en ese periodo, les invitamos a que nos hagan en el transcurso de todo noviembre, que inclusive vamos a tener, porque hasta el 10, la primisa. Inauguramos la Bienal de Cuenca. Informó para TVR, Natalia Zambrano. Gracias al auspicio de... Más de 400, 500 empleos directos e indirectos se generaron con esta obra. Fue una obra soñada y hoy, gracias al ingeniero Pedro Palacio, se hizo realidad este sueño. Esto es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. ¡Nos cuidamos juntos! Pedro Palacios, alcalde. Cuenca se prepara para la mayor red de ciclovías, con más de 125 kilómetros de infraestructura. Cuenca unida en bici. MOPP y Alcaldía de Cuenca. Progresar EC. La Barbier de Cuenca. MOPP y Alcaldía 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 de Cuenca.